Lo primero que quiero deciros es que al hablar del laicado a ver, tenemos en la cabeza laico-clérigo porque eso es lo que se nos ha enseñado como es desde el siglo IV prácticamente, hasta ahora porque una cosa es que se escriba en teoría y se supere en los teólogos y otra cosa es que la realidad es que hablar de laico es hablar de clérigos y eso tiene que desaparecer cuanto antes habemos cristianos y unos cristianos pues tienen unas funciones, unos carismas y algunos un ministerio que es el ministerio ordenado, que no es lo más importante en la iglesia aunque al decir esto parece que sea una cosa si hace al menos 1800 años se ha dicho que la iglesia depende de los obispos, pues no, la iglesia depende del espíritu y después de todos los cristianos, también de ellos, pero si en la iglesia hubiese un papa santo, obispo santos y los laicos no fueseis como tuve de ser aquí no no sería la iglesia, sería un cantamañanas, no sé cómo decirlo, ¿entendés? esto hay que tenerlo en claro entonces, siempre que hablemos de los laicos cristianos, somos cristianos después cada uno veremos nuestro nuestro ministerio y hablar de cristiano, para no hacerlo largo no vamos a repetir todo el evangelio bienaventuranzas todos conocéis las bienaventuranzas de San Lucas que son las más cortas son cuatro y los hay, es cuatro pero lo que nos interesa como discípulos de Jesús ahora es las bienaventuranzas de Mateo porque son las bienaventuranzas del discípulo las de Lucas son las bienaventuranzas del pueblo del pueblo pobre bienaventurado pueblo pobre y pueblo que sufres y pueblo que tienes hambre porque Dios está contigo las de Mateo bienaventurados los que queráis ser mis discípulos y ahora nos dirá una serie de y como para que no se me olvide me lo apunté aquí porque la memoria ya si volvéis a leer las bienaventuranzas de San Mateo capítulo 5 veréis que en el medio son ocho y por tanto como son ocho no hay una de medio tienen que ser dos es par, bueno ya lo sabéis pues las del medio son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y bienaventurados los misericordiosos ¿os acordáis? ¿lo tenéis en la cabeza? bueno pues lo central de donde sale todo son esas dos los cristianos laicos y curas somos las personas que tenemos hambre y sed de la justicia y queremos ser misericordiosos o somos misericordiosos y por eso tenemos hambre y sed de justicia y tenemos hambre y sed de justicia porque la misericordia es la que nos llama a salvar a nuestro pueblo que está sufriendo si esto no se tiene no puede haber cristiano que valga ni obispo ni laico ni cura si una persona que se llame cristiano no tiene hambre y sed de justicia y entrañas de misericordia pues que pues ¿eh? al tener esas dos cosas ¿qué es lo que pasará? pues pasará que estarás afligido estarás afligido porque si tienes hambre y sed de justicia es porque no existe justicia porque la gente está maltratada porque la gente está como oveja sin pastor sufriendo estarás afligido y serás limpio de corazón porque el sufrimiento es el que te hace ver la realidad de las cosas no sé si alguien decía que cada uno vemos el mundo según el color del cristal y había un no sé si es Benedetti que rectificó y no vemos el mundo según el dolor con que se mira pues esto lo que hace el que tiene hambre y sed de justicia sufre y ese sufrimiento lo hace limpio de corazón porque con las lágrimas se le quitan las ¿cómo se llama esto? eso que tenemos las cataratas y entonces eres limpio y ves ves la realidad como la ve Dios ¿qué pasará entonces? pues que ese hambre y sed de justicia y esa misericordia es gente es en gente mansa o mansa es una palabra no violentos cuando Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde quiere decir no violento quiere decir que si te pegan aquí tienes que poner la otra si te quitan el manto tienes que dar la camisa eso es ser no violento eso es ser manso pues el que tiene hambre y sed de justicia y siente la aflicción del pueblo y ve con verdad la realidad es un no violento y ese es el que trabaja por la paz que es la otra no violento es el que trabaja por la paz y todos estos los que tengan hambre y sed de justicia porque son misericordiosos que sufren tienen los ojos bien abiertos para ver la realidad son mansos y trabajan por la paz serán perseguidos y acabarán siendo pobres que son las primeras y la última ¿comprendéis? esto es lo que Jesús nos propone el día de nuestro bautismo a todos porque no hay ninguno que sea cristiano y no esté bautizado el día de nuestro bautismo Jesús nos dice nos propone en resumen para las bienaventuranzas y nosotros el día de nuestro bautismo éramos pequeñitos pero nos hemos hecho mayores y le hemos dicho que sí hemos dicho que sí a ese pacto porque es un pacto de libertad aquí nadie te ha obligado tú o yo si queremos nos podemos ir Jesús Jesús no te cogerá del cuello ni te dirá nos podemos ir pero si le hemos dicho que sí por eso estamos aquí es para vivir las bienaventuranzas ¿estamos de acuerdo? que esto es esto es para el papa y es para el último bautizado ¿qué hemos recibido en el bautismo? todos y por tanto los laicos sacerdocio profetas y rey sacerdocio sabéis que los los Nuevo Testamento y los primeros años de la iglesia solo hay un sacerdote que es la carta a los hebreos y es Jesús y un pueblo de sacerdotes pero los ministros no son llamados sacerdotes en la iglesia eso lo sabéis ¿no? o sea a los curas no se llaman sacerdotes pero esto es esto es una manera de hablar muy posterior en el principio el único sacerdote es Jesús y todo el pueblo cristiano es un pueblo de sacerdotes y en qué consiste porque el sacerdocio de Jesús no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón por eso nos dirá que es según el rito de Melquisedec y en qué consiste el sacerdocio de Jesús que es el sacerdocio de los cristianos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran separados los separaban del pueblo los vestían los ungían eran los separados para estar entre el pueblo y Dios y ofrecer los sacrificios del pueblo para que Dios bendiciese al pueblo eran los intermediarios separados del pueblo ¿qué es lo que hace Jesús? el Dios que es Dios se encarna y se hace uno de nosotros él no se separa se une a nosotros los gozos las alegrías las esperanzas de la gente son las suyas se hizo uno con nosotros y no se quedó ahí el sacerdocio de Jesús llegó a su culmen en la Pascua y en la Pascua ¿qué pasó con Jesús? que fue tirado fuera de la ciudad lo mataron fuera de los muros de la ciudad ¿no? sabéis que los sacrificios se coge lo mejor del nodillo o lo mejor del carnero y se pone encima del altar y lo que no vale el cuerno y los pieles y esto se tira fuera y hay un basurero y allí se quema bueno pues Jesús Jesús el sacrificio de Jesús fue al basurero esto es muy esto es muy místico y lo que queráis es muy teológico pero esto es fundamental Jesús hizo de sacerdote llegó al culmen en la cruz que es el basurero del mundo ahí es donde ofreció o sea fue tratado como lo que no sirve para el sacrificio como la piel y las cosas que se tiran ahí y los cristianos que por el bautismo somos sacerdotes hemos de hacer lo mismo desde el bautismo los gozos las alegrías del mundo son los nuestros y más aún en la periferia en los márgenes con los más pobres este es nuestro sacerdocio existencial dar la vida por los últimos desde el no poder desde el no valer desde el no saber porque es una locura lo de la cruz esto pero eso no es para los hago un paréntesis esto que estoy diciendo antes se decía que era para los que querían ser santos para los religiosos que los monásticos que eran los santos no Vaticano II todos los cristianos hemos de ser santos desde el último desde el pequeñito que acaba de nacer hasta la santidad la radicalidad es para vosotros que estáis casados y que vivís en el mundo radicales y santos y sacerdotes como Jesús en la periferia del mundo vosotros por el bautismo no sé si os han explicado así pero esto es la realidad santos y radicales todo lo que Jesús dice el que quiera venirse conmigo eso es para vosotros o sea para vosotros para todos aquí estamos curas no hay distinciones no hay distinciones después sí que lo que habrá es al actualizar esto en cada situación ahí es donde entra nuestra y dijemos ya lo de profetas y reyes y con los sacerdotes os habéis quedado más o menos como estaba otra cosa que nos dice el Vaticano a todos y creo que en alguna como se dice cuando los curas hacemos la misa antes del canon como se dice el prefacio hay un prefacio que habla de que en la iglesia somos un pueblo libres para el amor y para buscar el reino es que no me acuerdo ahora muy bien la memoria es pero las tres cosas sí que se me han quedado bien grabadas todos nosotros se nos ha dado es nuestro nadie nos lo puede quitar nadie 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 porque nos lo ha dado Jesús por el bautismo porque nos pertenece es la libertad de los hijos de Dios todos nadie os puede quitar la libertad segunda cosa que nos ha dado que amemos como él nos amó eso es obligación no es obligación porque eso nace el amor nos nace pero no para para el reino de Dios para realizar para hacer posible el reino de Dios esto es lo que se nos ha dado la libertad sabéis que antes bueno yo no sé antes porque yo que sé en aquellos tiempos el que estaría allí lo vería de otra manera porque a veces juzgamos el pasado desde nuestra manera de pensar y no podemos pero la cuestión es que antes decían teólogos tiene la iglesia que te sabrán enseñar ¿no? como decían cuando no sabías una cosa o tú doctores o tú no tenías claro una cosa se lo preguntabas al confesor pedir consejos eso está muy bien pero desde el bautismo se nos ha dado la libertad de conciencia nosotros tenemos que actuar según nuestra conciencia que hay que que hay que ser una conciencia bien cultivada pero tú no puedes actuar como un esclavo a ver quién te dice el superior los toques esto era antes pero tú tienes la libertad de los hijos de Dios tú has de tú has de hacer lo que en tu conciencia y si no lo tienes claro pues preguntarás y tú te irás formando pero nunca digas yo hago lo que me han dicho eso no puedes hacerlo jamás de los jamases dice mira lo que me han explicado este lo que yo llego creo que tengo que hacer esto porque creo que tengo que hacer eso sí y me puedo equivocar pero no no relegue no puedes dejar tu libertad de conciencia en manos de otro ¿me entendéis lo que os quiero decir? y entonces vienen los clericales laicos que dicen ay si en la iglesia los curas me dejasen o si los obispos no pero tú eres tonto perdona ¿sois tontos o qué pasa? no sois libres porque no creéis ¿quién nos puede quitar la libertad? vamos a ver si la tenéis si os han dado ¿cómo podéis decir si me dejasen? es que te tienen que dejar porque tú tienes la libertad de conciencia tú has de actuar en conciencia y puedes decir no estoy de acuerdo o no lo veo claro y como no lo veo claro yo me lo seguiré pensando eso eso es ¿me entendéis lo que os quiero decir? claro esa mística de la libertad San Pablo la tenía San Pablo tenía la mística de la libertad y en Carta a los Gálatas que es la Carta de la Libertad que deberíamos leerla muchas veces porque en la Carta a los Gálatas se metieron unos que eran los judeocristianos que la ley la ley y la ley y lo que se ha hecho siempre y y San Pablo decía no si hemos recibido el Espíritu que el Espíritu es el Espíritu de la libertad para la libertad nos liberó Jesús no os dejéis escualizar jamás se lo decía a los cristianos no había allí curas que el único cura tampoco el único apostol era él ¿comprendéis? segunda cosa el amor el amor bueno ¿y qué tenemos que decir el amor? yo solo quisiera decir que el amor no solo es para cosas grandes el amor es el amor en las cosas pequeñas de cada día todos necesitamos amar y ser amados ser cariñosos y que te quieran y ser cosita tan eso tan si en la iglesia esto lo practicásemos más se nos notaría ¿no? y eso es pues un abrazo es una sonrisa es una ayuda es vete que me queden en tu casa con tus niños y tú descansar cosas así que eso no lo podemos hacer eso ¿a quién no lo impide? tampoco ser mártires el amor de cada día porque esto es el principio hasta llegar a amar como Jesús nos amó que este es el único mandamiento de los que participamos en la Eucaristía cuando uno participa en la Eucaristía que como sacerdote que es no solo ofrece el sacrificio todo el pueblo presidido por los sacerdotes no ofrece la vida entregada de Jesús tú te ofreces también ahí lo que pasa es que con tus pecados con tus debilidades pero tú ofreces tu vida y en ese en esa Eucaristía vuelves a repetirle a Jesús Señor que tu comunión me ayude a amar a mis hermanos como tú nos has amado el jueves santo lo hacemos una vez pero es para que en cada Eucaristía el jueves santo es para que en cada Eucaristía de cada domingo de cada día según cada uno volvamos a decirle a Jesús que ame a mis hermanos como tú me has amado eso es lo que prometemos en cada Eucaristía cuando uno va a la Eucaristía no va a ver qué hace el cura y vas a ofrecerte con Jesús tu vida y a hacer posible que Él te renueve para que ames como Él te ha amado porque esa es la única apología no sé cómo decirlo lo único que la gente puede entender de que Jesús es algo más que uno que vivió en Palestina que es el Hijo de Dios que nos amemos y que sea uno en el amor y la otra cosa el reino de Dios porque sí está muy bien la libertad que la libertad siempre es la conciencia y para la misericordia que es el amor pero podríamos dar vueltas y hay gente que se cree muy libre y muy amorosa pero dando vueltas así hay un proyecto que nos dijo Jesús pues tal vos he liberado para la libertad podéis amar para un proyecto que es el reino de Dios el reino de Dios y ya sabéis que es el sueño del Padre en el que la familia humana todos desde el que no conoce a nadie le ha hablado pero es persona humana desde aquello hasta que formemos una sola familia no porque todos pensemos igual no eso lo sabéis sino porque lo que hay en el mundo en la tierra es para todos para que las vamos a poner en concreto no hay derecho que haya estos de las medicinas como se llaman esas multinacionales farmacéuticas no tienen derecho las medicinas no pueden ser propiedad privada nanay de la china la salud la comida la casa y algunas cosas más eso que lo haga el que mejor quiera pero eso no puede ser propiedad privada eso no puede ser para hacer negocio jamás de los jamases los científicos no pueden estar al servicio de esas farmacéuticas tienen que estar al servicio de la salud comprendéis hacer eso y eso es hacer que el reino de Dios sea un poco lo que pasa que sabéis que el reino de Dios no depende de estructuras ni de leyes puede haberla pero ayudan cuidado pero sobre todo depende de hombres justos y volvemos otra vez de gente que sea bienaventurada que viva las bienaventuranzas el que vive las bienaventuranzas va haciendo posible que el reino de Dios sea cada vez bien se va entendiendo porque lo importante es que no lo yo hablo sino que si seguimos a ver otra cosa ah sí antes de entrar en el Trento sabéis que cuando el concilio de Trento fue la respuesta a todo el problema de los protestantes que se cansaron de ver que la iglesia era un desastre entonces pero claro la solución que dieron era dividirnos en fin esa no es la solución entonces Trento para renovar a la iglesia a la católica porque los otros se separaron creó los seminarios y puso sobre el hombro de los sacerdotes la renovación de la religión católica y todos los sacerdotes iban al seminario estudiaban mucho tiempo por lo menos 12 años hemos estudiado los que porque la tarea que iban a hacer era muy importante era intentar renovar el catolicismo la religión que la gente creyese más celebrase mejor y amase más y todo eso bueno después de tanto muchos años muchos años la cristianidad hemos el Vaticano II la nueva evangelización o la evangelización está en manos de los cristianos especialmente de los laicos ¿sabéis que lo dijo el Vaticano II? ¿o no lo sabéis? a los pobres curas han hablado de los obispos han hablado a los pobres curas no sabemos dónde estamos pero nosotros estamos para ayudar para lo que a donde nos necesiten iremos sobre los laicos pero cómo se va a realizar esa nueva evangelización y que han de ser los laicos si no tienen una preparación igual que la que tenían los curas en Trento cómo se puede evangelizar así sin un laicado adulto informado y cómo es posible que ahora los obispos los obispos no digan aunque si no hay dinero para no sé qué pero dinero para que haya laicos que se formen como Dios manda ese dinero es sagrado porque necesitamos laicos bien formados y si es preciso 12 años entre paréntesis a veces nuestros hermanos los obispos se quejan de que los de la acción católica sabéis que yo soy de la acción aquí somos la mayoría de la acción católica ¿cómo está esto? sabéis que dice que cada militante les costamos el kilo de carne el kilo de militante dice que les cuestan millones para hacer un militante ese dinero es el mejor gastado gente que sea laicos adultos en la fe por eso ahora yo voy a vamos a vender un poco la formación que se da en la acción católica que sabéis que empieza la iniciación después una formación básica cristiana si es del mundo obrero la formación básica política después la formación permanente que es la revisión de vida eso es un tesoro esto esto debería ser nos lo deberían quitar de las manos ¿me entendéis? necesitamos un laicado adulto y bien formado y gracias a Dios en otras cosas a lo mejor no pero hay experiencias muy bonitas ya y es muchos años esto funciona dicen es que sois pocos bueno pues vamos a ver cómo hacemos que seamos muchos entre todos pero pero es que es que sin un laico bien formado igual que los curas antes la nueva evangelización no la nueva evangelización uniéndose una vez al año hay una plaza un millón de personas así que no todo dice toda piedra hace pared vamos a ver no lo seamos pero así no creo que la nueva evangelización es tiene que hacer testigos seguidores de Jesús que quieran ser hombres y mujeres de bienaventuranza sacerdotes existenciales y el mandamiento nuevo del amor eso no se hace eso es eso ahí hay que echar bueno y ahora vamos a hablar un poco bajando ahí vamos a intentar concretar concretar un poquito y para esto para la todo esto es lo que digamos nos puede ayudar a enmarcar lo que nos dice el Vaticano II y ahora para concretar utilizaré unos textos que son de Martín Velasco y y Marciano Vidal que en la revista esta de selecciones de teología también porque si nos tienes que leer libros y no hay tiempo ellos han sintetizado lo que quieren decir entonces te facilitan la cosa bueno que nos dice el el Marciano Vidal dice que en esta situación que estamos ahora deberíamos volver los ojos a los primeros siglos porque ahora gracias a Dios estamos como vamos a estar cada vez mejor más como en los primeros siglos es decir hasta el Vaticano II o hasta la la cristiandad sabéis lo que es la cristiandad la cristiandad es decir desde el poder vamos a evangelizar si el el emperador o el rey de los unos se bautiza y todo el pueblo se bautiza pero claro en el Dios en que creen le cambian el nombre pero la manera de entender a Dios no es la del Nuevo Testamento porque no hay tiempo sino los dioses que tenían y después es intentar desde el poder y siendo los los sacerdotes los que mandan en la religión y en lo social extender por el poder el cristianismo mira ha hecho lo que ha hecho no lo vamos a hacer pero esto gracias a Dios ya ha desaparecido el Vaticano II no es que lo ha aceptado es que es uno de los que ha dicho hay dos cosas que deberíamos tener bien claras la autonomía de la realidad hay cosas que los por muy sabios teólogos que seamos pues no tenemos ni idea de matemáticas sino es que has estudiado matemáticas o física y nos cuesta más entenderlo esto y aceptarlo en ética la razón gracias a Dios nos ha dado una razón para pensar la convivencia y ahí nosotros después que tenemos la fe iremos dialogando la autonomía por tanto nosotros no podemos decirle al mundo lo que es la verdad hay que estudiar y si estudia no es por tu fe es por lo que vas descubriendo la realidad y la laicidad antes era el confesionalismo todos como nosotros teníamos la verdad nuestra religión es la verdadera pues que más bonito que todos la acepten y si no quieren pues palo tienen que aceptarlo porque es la verdad no libertad la dignitatis como es ese ese texto esa del Vaticano la dignitatis personae o humane ahí nos dijo la libertad religiosa la religión el creer eso es de ser libre y si uno no quiere creer tiene todo el derecho a no creer y si uno dice que cree en otra religión tiene todo el derecho si tú tienes libertad de religión la laicidad en el sentido de que conforme tiene que funcionar la sociedad tiene que decidirlo el pueblo soberano y no la iglesia y la autonomía tú no puedes decirle desde la fe lo que si esto es así es esto sino que hay que estudiarlo no puede existir cristiandad porque si hay libertad de religión y si el mundo va secular y tiene su autonomía pues gracias a Dios entonces nosotros hemos de volver a como éramos al principio que nosotros somos gente que por gracia de Dios tenemos la fe y la fe la revelación de Dios nos capacita para entrar en un diálogo con el mundo y ahí sí que tenemos ellos aportan los que el mundo porque sabe la tiene su verdad y nosotros aportamos y en ese diálogo los enriquecemos los dos su verdad nos va dando cada vez más profundidad para comprender las cosas de la revelación y nosotros iluminamos los interrogantes que mucha gente se plantea ese es el diálogo que tenemos que realizar se entiende ahora mientras estaba ahí se me ha ido ¿dónde estaba yo ahora? estábamos en en lo de la autonomía y la leisidad muy bien entonces desapareció ya la cristiandad pues volvamos los ojos a lo que hacían los primeros cristianos cuando eran un grupo más en el imperio romano y entonces había nos dice Marciano Viral tres paradigmas tres maneras de enfrentarse al mundo y él los llama el paradigma uno el martirial que está representado si leéis el apocalipsis ahí tenéis el martirial en el paradigma martirial para resumirlo voy a leerlo para resumirlo es el mundo es mató a Jesús está condenado porque el pecado le puede y nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo y por tanto estamos dispuestos a dar la vida sin claudicar en aquello ya veis que Nerón y las persecuciones y vale ese paradigma en que nos puede ayudar a hoy ahora lo voy a decir puede ser una tontería pero lo que yo pienso sí señor no porque ahora tenemos como en tiempos de Nerón que aquel señor podía matar al que iba a ser la gana no tenemos derechos humanos ahora hay tribunales ¿en qué sentido este paradigma martirial nos puede servir? en el capitalismo hemos el paradigma de un cristiano frente al capitalismo ha de ser martirial nosotros no podemos no tenemos nada que ver con el capitalismo ¿por qué? porque el capitalismo lo que busca es la lucha por la existencia a ver quién es el más sabio y el más poderoso y se queda con la parte mejor porque para eso es más inteligente la lucha por la existencia no nosotros nosotros los cristianos somos los que ¿cómo se dice? cooperar no es cooperar es bueno la lucha es la lucha y lo otro es bueno es rovirosa ya si estoy colaborar eso es colaborar por la existencia esto claro si tú colaboras por la existencia tú eres un un pardillo en este mundo de los negocios ¿cómo vas a colaborar? pues sí ahí ese proyecto del reino va por la colaboración por la existencia entonces el paradigma martirial de los primeros cristianos que se enfrentaron porque tenían que arrodillarse delante del emperador o comer carne de ídolos nosotros solo tenemos un señor y solo nos arrodillamos ante los pobres y se acabó y si nos quieres matar nos matas pero aquí aquí no hay componentes que valga pues nosotros lo mismo ahí sí que no tenéis por qué eso es una manera de pensar martirial con el capitalismo ¿de acuerdo? el segundo paradigma ¿cuánto tiempo hay? porque me enrollo como una persiana el cuarto día sí segundo paradigma el segundo paradigma él lo llama el paradigma integrador que es el de los apologetas es el que los apologetas ven que en todo el mundo hay valores que hay que conservar hay semina verbi la verdad de Dios está esparcida por todo el mundo y lo que nos decía el el San Pablo ¿no? hay que discernir y todo lo bueno que hay es nuestro toda verdad que hay en un mundo viene del espíritu viene de Dios aunque la haya aunque la diga uno un ateo es de Dios si es verdad este es el paradigma integrador este es el que el Vaticano II nos porque claro estábamos acostumbrados antes de Juan XXIII a condenar al mundo los relativismos el ateísmo el inmanentismo el todo estaba condenado es que el mundo estaba perdido y vino Juan XXIII y dice que no la misericordia el samaritano pues este es el paradigma integrador es tener ojos abiertos hay mucho bien en el mundo hay muchos valores el valor de la libertad de la democracia son raíces cristianas pero nosotros lo perdimos y lo hemos recuperado por la gente que no que no era cristiana ¿qué te parece? o que era cristiana pero de una manera muy en contra de del establishment ¿me entendéis? el integrador por donde iría y el último sería dice él el paradigma superador que este es complicado es estar en el mundo o sea un cristiano viste como otros come lo que le como otros y vive como otros y es un ciudadano del mundo pero dentro de ahí supera su manera de vivir es contraculturado es no contracultura en el sentido de que desprecia ¿no? porque pero su manera de pensar de sentir y de actuar es que son otros valores si la gente pues es buena persona este no es buena persona este ama si la gente si este perdona si la gente este solidaria pero otras veces son solidarias pero solidarias pero pero hasta hasta el sacrificio personal esto es lo que se llama el paradigma superador somos como los demás pero y esto es lo que dice Vidal y lo que dice el Velasco nos pone a los cristianos dice deberíamos intentar de nuevo tener en cuenta la sal la metáfora de la sal la metáfora de la luz la metáfora de la sal vosotros sois la sal del mundo la sal es una cosa que se esconde porque y es poca porque hay mucho y es lo que digamos fue la opción que tomamos los de la acción católica es estar en el mundo encarnación en el mundo la la mística del anonadamiento el comer con los pecadores sin sin distinguirte conocéis os acordáis de los curas obreros que nació en Francia y de toda aquella mística de ahí era eso un cura pues se hacía un trabajador y había gente que pasaban años y años y al final se enteraban un día pero tú eres tú eres cura no mediante algo era el ser sal el esto se ha criticado mucho porque la evangelia en un siandi por ejemplo si no recuerdo mal dice que ahí faltaba el testimonio explícito el anuncio explícito y tal si todas las cosas no son perfectas pero el ser sal esto es muy importante porque si cómo vas cómo vas tú a conocer a las personas con las que tendrá con las que hay que dialogar así porque entras tú un día como yo ahora vosotros si yo ahora yo creiese que os conozco a parte que me dirías tonto vamos a conocernos en una hora para conoceros tendría que estar comiendo con vosotros trabajando con vosotros yendo a la taberna tomando vinos con vosotros contando cosas y al cabo de tiempo intentaría podría comprenderos y entonces el diálogo que entablaríamos sería un diálogo ya vital que nos podría ayudar por eso es imprescindible el ser salvo esto y esto el encarnarse en los ambientes el conocer pero de piel con la gente que vas a evangelizar no se puede evangelizar como ahora yo dando rollos no a la gente hay que evangelizarla de piel a piel ¿de acuerdo? y esto se llamaba cristianos de mediación porque no 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 se inventaban sino que utilizaban la escuela pública la sanidad pública la empresa pues iba después está la luz el ser luz el ser luz pues ya es una cosa que que contrasta que es el dar una alternativa es ser explícito es que la identidad de uno quede cara ¿no? estos son los cristianos de presencia entonces hacen sus pues yo sé la escuela hospitales y ahí la manera de actuar que se vea que buenos que somos esto también esto también es importante las dos cosas ahora los peligros que tiene el dasal es que seas tan sal y te diluyas que la gente ni se entere ni se entere de que tu testimonio sea un testimonio tan que no se es un peligro que hay que evitar pero el de la luz cuanto antes nos demos cuenta de la fragilidad que tenemos los cristianos y sepamos que nuestra luz es Jesús sí que es la luz Él sí pero los demás algún santo por ahí pero la inmensa mayoría de nosotros una lucecita que en cuanto en cuanto hace un poco de dificultad se apaga se apaga es decir que la pretensión de ser luz que además que lo dice él sois luz vosotros pero desde la humildad sólo desde la humildad si uno quiere apostar por ser cristiano de presencia hoy mucha humildad y pedirlo mucho al Señor porque somos muy frágiles somos muy poca cosa si tú te presentas vas ahí voy a ser luz estás perdido eres luz en la medida en que tú no quieres ser luz sino apoyándote en Jesús pues bueno pero estas dos cosas la sal y la luz la luz serían los cristianos de presencia que en el posconcilio sé que porque lo de la sal viene de antes del concilio los de cura sobre él la acción católica en el posconcilio no sé qué pasó pero la inmensa mayoría de los obispos optaron o al menos lo que yo conozco optaron por los laicos de presencia la identidad que se note donde estamos que todos sepan aquí quién está y eso está bien pero y se dejó lo otro no Jesús dijo las dos cosas sed sal y sed luz y para mi gusto ahora ya con Jesús como completos no podemos ser para mi gusto fermento levadura levadura de fermento sal y semilla me van a ir mejor para mi sal pequeñita cosa que está ahí el fermento que es nada pero que está dentro del pan dentro del pan dentro de la harina no fuera no desde fuera y el grano de trigo ¿qué quiero decir? para que lo de la sal y la levadura y el grano de trigo sea como Dios como Jesús quiere volvemos otra vez hemos de ser las benaventuranzas un grupo pequeño pero creyente pero creyente de verdad con el sacerdocio bautismado viviendo las benaventuranzas el mandamiento nuevo del amor pocos o mucho eso no depende de nosotros nosotros rezamos pero la fe es un diálogo personal y intransferible entre Dios y la persona humana a ver ¿yo por qué creo? pues no tengo ni idea mi familia no eran creyentes más buenas personas que vais eso es verdad ¿por qué creo? no tengo ni idea pero creo eso es un diálogo personal entre igual que me lleva a esto santificar a veces decimos los sacerdotes bueno los obispos sobre todo tres oficios santificar el magisterio y el regir bueno el magisterio pues sí estudiando y esto y el regir pues para eso está pero el santificar no el santificar tú cuando te pones en el sacramento tú desapareces aquí bueno estás tú pero allí el que el que santifica es nuestro señor que está en el cielo los sacramentos el cura está porque alguien tiene que estar allí pero el que santifica es pues eso eso es lo que se me dio otra vez al santo del cielo eso no puede ser bueno pero más o menos se va entendiendo por donde está lo de que uno uno tiene que ser de verdad cristiano de verdad para poder ser salvo y para poder ser mal y yo creo que con esto ya nos damos total que vamos aunque sea debemos ser porque como eso es un diálogo entre el padre y nosotros seremos minoría a eso no nos importa a nosotros pero que seamos una minoría vamos a decir significativa y una minoría evangélica de eso se trata y esto hemos de ser todos pero los laicos los que vivís en el mundo igual que los curas todos pero vosotros especialmente bueno llegará un día en que los curas también porque cualquier día los curas ya seremos personas normales pero eso es una parte los laicos vivir en el mundo entonces los gozos de las personas las alegrías porque son los vuestros porque estoy pero tenéis la fe la revelación de Dios conocéis como nos de a San Pablo tenemos la mente de Dios pero claro para tener la mente de Dios uno tiene que ser un místico uno que se me había olvidado y yo que vengo de la exégesis lo lo impresionante del Vaticano II es que nos dio el pan de la palabra puso en las manos el Evangelio y la Biblia que sabéis que estaba medio prohibida porque se podía malinterpretar él meditando sobre todo los Evangelios y se puede hacer y esto es una cosa concreta cuando leamos el Evangelio pensemos esto es Jesús voy a leer lo que Jesús dijo o hizo o hablaron de él voy a mirar directamente a Jesús no sé o un corcifijo o cada uno como es lo pero cuando leáis el Evangelio leedlo en presencia de Jesús el Evangelio no es una novela que voy a las novelas son muy importantes pero el Evangelio es el Evangelio y ahí leyéndolo y releyéndolo hasta que no solo te sepas de memoria sus parábolas las controversias como contestaba la gente que es lo que hacías sino que te se vayan juntando esto te se junta con aquello y vas comprendiendo más esto releer y releer porque nosotros gracias a Dios tenemos por la fe la revelación la manera de pensar de Jesús y esto es lo que tenemos que aportar en nuestro diálogo al mundo el mundo nos aporta porque el Espíritu está en el mundo su verdad la verdad que va describiendo nosotros la luz de la fe lo que nos enseña la paz el mundo futuro como es quien es Dios la libertad hasta aquí el sagrado texto y lo que nos enseña Gracias por ver el video.